Uniformados de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, detuvieron en las últimas horas a una mujer de 34 años de edad al ser identificada como alias India, quien es requerida por la justicia con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. La detención se realizó en la Carrera 10 con calle Novena del barrio Corocito de Pereira. La Policía Metropolitana de Pereira realiza una importante captura en la zona céntrica, una femenina la cual es solicitada por orden judicial por el delito de hurto. Es de anotar que esta femenina pertenecía a la banda denominada Las Mágicas, la cual había sido desvertebrada el año inmediatamente anterior. Presuntamente la mujer hacía parte del grupo delincuencial denominado Las Mágicas, desarticulada en el mes de noviembre de 2020, en donde fueron judicializados seis de sus integrantes, incluyendo la hoy capturada. Los delincuentes se dedicaban al hurto a personas en la modalidad de cosquilleo, teniendo como zona de injerencia centro de la ciudad de Pereira. La mujer, quien cuenta con siete anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por el delito de hurto en diferentes modalidades, fue dejada a disposición de la autoridad judicial, en donde fue cobijada con medida de detención en establecimiento carcelario. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes, donde verificando sus antecedentes presentaba siete anotaciones por hurto. De la misma forma es cobijada con medida intramural. La Policía Metropolitana de Pereira sigue trabajando con sus diferentes unidades para garantizar la seguridad ciudadana de todos los habitantes y visitantes del área metropolitana. Las autoridades siguen haciendo un llamado a denunciar oportunamente cualquier actividad ilícita al celular del cuadrante de su jurisdicción o a la línea 123 de la Policía Nacional, también al número celular 319-443-1269, en donde profesionales de la Policía lo atenderán garantizando absoluta reserva.